Tiene preciso para contactar Muy buenas amigos de youtube, estamos por aquí en Call of Duty and Punch Warfare y bueno, bueno, bueno estamos en un juego de armas, vale llevo un tiempo sin jugar si, mi kit es rosa por si os lo preguntáis y bueno, bueno, bueno vamos a ver se da cuenta de que el juego me va a más FPS grabando que sin grabar voy a empate de momento mamón déjà vu ay señor, señor, señor está muy sensible el ratón no 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 es que estoy acostumbrado a las micro ráfagas del Battlefield y ya sé yo que aquí no puedes hacer micro ráfagas y a veces me salen sin querer y bueno pues es cuando pillo ¿qué quieres que te diga? voy a empate 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 joder armas, vale que lío me ha hecho me salto la cámara de muerte básicamente porque la partida sigue ¿me entiendes? entonces pues si me veo la cámara de muerte no me resta posibilidades de quedar primero porque estoy menos tiempo jugando y al estar menos tiempo jugando mato menos básicamente son cuatro segundos menos en realidad pero es tiempo no se lo están dando mal creamos vale un tiro meca 14 me cago en todo es de tira tiro bueno automática vale 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 porque me ha hecho el truco ese de agacharse si no vamos a ver vale 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 esto es como una escopeta esta rara que tiene este juego ¿no? vale Por aquí Por cantero Ah Podremos hacer un quick scope No sé yo Si seré capaz de hacer yo aquí un quick scope Apenas soy capaz de hacerlo en un no scope En tal caso hago No sé que os quede claro Con este arma tengo que ir Cerca no, lo siguiente No recuerdo como era para Deslizarse No recuerdo como era para Vale, eso se que esto es un Esto es un RPG Un lanzamisiles Vale, si no apuntas no disparas Tercero, chavales Pum Mola, mola, mola Bien Lo que notamos es que han mejorado bastante los tiempos de carga Eso tienes que jugar El rendimiento ha mejorado Vale, vale Vale, carete Es que esto no vale para nada Y no vale para nada Vale Pues venga Que empiece la fiesta ¿No? El máximo nivel sigue siendo 50 Es que no, no sé Llevo mucho tiempo sin jugar Hombre, le damos suerte Porque es la única parte de juego de armas que hay Así que Vamos a ver La verdad es que lo único que me gusta de este juego Juego de armas Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Pum! Altitud ¿Veis? No lo tengo puesto en el SSD Para que veáis como me carga O sea Yo creo que carga Bastante Bueno, bastante no Exageramente Más rápido que antes ¿Eh? Bastante Es poco Venga ¿No ves? Lo pillo con 15 segundos Antes Lo pillaba con 15 Lo pillaba con 13 Con el SSD Antes Así que fíjate Se cambia la cosa Los tiempos de carga Vamos a ver Primera sangre Lo bueno es que aquí no se pueden coger el arma que ellos quieren Porque aquí más de uno se ponía francotirador Pero como no pueden Pues Se tienen que joder Y a esperar Tengo Luego os digo cuántas horas llevo jugado a este juego Os lo enseño ahí en Steam No creo que lleve Llevaré 30 Como mucho Como muy Muy a lo bestia Lo tengo desde que salió El juego En vez de volveré a instalar Y bueno Pues no está mal Vamos a ver Explosado por Inactividad Pues me parece correcto Expusen a luz AFK Que se rafas Me cago en La verdad es que no tengo mucha idea De jugar este juego Me han tirado para abajo Bueno me han matado y me han tirado Porque llegar llegaba El salto estaba bien hecho El salto estaba bien hecho Y no sé Vaya Justo, justo ahí, ¿eh? Pero bueno Ah, no, esta es automática, vale Es la MP11, esta sí Con esta puedo ir A saco La verdad es que este mapa No me gusta mucho, la verdad Me gusta bastante Más el otro ¿Qué arma más mala lleva ese? Uf, muy lento haciendo click No lo sé Que también puede ser, oye Yo no he dejado de aparecer ahí O cerca Vamos perdiendo Ya, ya, ya Estoy recuperando Poco a poco Vamos a ver Vamos a ver No está dando nada mal La verdad Dejo de jugar Porque no mataba ni a Dios No, vamos a aprovechar Lo sobre Khad No, no, claro No está voluntad Vamos a hacer cerros De momento Me pueden adelantar No parece muy buena esta No sé, parece un arma Bastante mala Para mí, al menos Vale, esto lo prefiero 80 millones de veces antes Vale, venga, vamos a ver Menga Joder, pero se caen lentísimos los cuerpos Es único Por lo que veo Sí Es único Se calienta rápido O no No sé Seguimos terceros Creo que no soy capaz De quedar mejor que tercero El hijo de puta El hijo de perra Ese ya ha acabado Ya se ha acabado Venga, tío Y me tiro Déjà vu Me han adelantado ahí En el último instante Me imagino Y bueno, bueno Espero que os haya gustado La verdad Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video